Don Enrique Obregón fue parte del homenaje que le realizaron este miércoles a su madre, Doña Mercedes Valverde, quien fue la primera maestra que tuvo la Escuela de Quebradas allá en 1927 y que se convirtió en la fundadora de esta importante institución educativa. Don Enrique se mostró emocionado con el recuerdo de su madre. Bueno, es una sorpresa y realmente casi caso de excepción en la Escuela Costarricense de Grandelín homenaje a un maestro, a una maestra como fue mi madre, que fue la primera maestra de aquí. Así es que estamos muy contentos y muy satisfechos por este miércoles. Sí, claro, claro, porque pues refleja, digamos, una inquietud de un pueblo como de agradecimiento para un maestro, ¿verdad? Y eso es muy significativo y da un nivel cultural muy especial. Para la Escuela de Quebradas fue un día especial, pues se recordó los inicios de esta institución que marcó el comienzo de la población en esta zona del Valle del General. Para nuestra primera educadora, la que fundó la institución en el año 1927, pues para nadie es un secreto que hemos estado manejando siempre la fecha de 1937 porque nosotros no habíamos encontrado, pues, información con respecto a cuándo fue fundada la institución. Ya nos encontramos información por escrito y con el hijo de la primera fundadora, en este caso es don Enrique Obregón, el poeta, escritor costarricense, fue la madre de él, quien fue nuestra primera fundadora de la institución. También es la abuela, el nieto, el exministro, don Manuel Obregón, que es el nieto de él. Y nos hicieron llegar información y hoy, pues, lo tenemos acá para hacerle sus homenajes. En honor a ella y en agradecimiento a la familia Obregón por ser parte también de la historia de nuestra institución y la historia de Quebradas y del Cantón también. En la actividad también estuvo el exministro Manuel Obregón, quien es hijo de don Enrique. Él destacó la fortaleza de doña Mercedes para enfrentar el reto en ese momento de ser docente en una escuela rural. Ella vino, pues, por esta tierra a ser maestra rural, que es lo que le hacen el homenaje hoy. Y, bueno, nosotros muy orgullosos de poder celebrarlo también con ella, acompañarlos a algunos miembros de la familia, mi papá y yo que vinimos. También con música, que vamos a tocar un poquito para también hacerle un homenaje, porque ella era maestra de piano, enseñaba música aquí también, y fue la que me enseñó a mí a tocar piano. Entonces, también tiene una parte para nosotros muy importante este homenaje. En la actividad estuvieron presentes varias personas de la comunidad, así como estudiantes y personal docente.